Este es suyo, mi hijo, este es suyo. Ya, no, ya, perdí. No quiero que te acerques, mi chica. Fíjate. Yo, puta, no. ¡Hala, marica! Y agárrate, webo. Sí, pero es que te voy a tener recogida. ¿Estás grabando? Este es suyo, mi hijo, este es suyo. Ahí tenemos almuerzo, cena y desayuno mañana por la mañana. ¿Cómo se ve? Ahí está, aquí todavía buena idea. ¿Y todo lo que sacó? ¿Cómo son esos carretos? Llegó la rata, la dije yo. Sí, yo creo que mi línea estaba, estaba rota. Estaba podrida. ¿Ya te vio? ¡Para que te vio, mi puta! ¡Para! Ahora, mi hijo, ahí es Ignacio. ¡Ve allí! Con este brazo dormí. ¡No sale, mi hijo! ¡No sale! ¡No le pare bola! Señor. Porque te vio, ahora tengo un problema. Señor. Una barraca. ¡No! para arriba y ah 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 La acuda es porque el mundo no va a darse. Dale, ¿cómo estás? Mal, pero dale. La acuda cierra. ¿Dónde está cabeceando? No. Le quito el freno, no aguanta perderla aquí. Eso, eso, quítale el freno y de pronto hay una saluñada. Ahora que vea la lancha va a pegar. En fin. Cierto que hay que ir para allá. Lleva para allá. Lleva para allá. Lleva para allá. Barraca. Lleva bien. Pásate para acá, a la lancha de la vela. Vamos.